Star Wars, en donde ver todas las películas-series de la franquicia en orden cronológico. La franquicia de Star Wars cuenta con millones de fans alrededor del mundo, pues es una de las sagas de películas y series que más se ha visto en la historia. Pese a esto, no todos saben en dónde y qué orden ver las producciones de La Guerra de las Galaxias. Los interesados en conocer toda la saga de Star Wars tienen que tener Disney más. En la plataforma se podrá disfrutar de todo el material. Asimismo, cuenta con categorías especiales en donde se logra visualizar todo el contenido completo de esta saga. Desde las primeras películas, estrenadas en los años 70's, hasta las últimas producciones como The Mandalorian, estrenada hace sólo unos años. Para seguir la cronología de esta franquicia debemos mencionar que existen cuatro maneras. La cronología oficial, la del machete, la del relato y la de la máquina del tiempo. Cada fanático puede elegir cualquiera de estas tres para ver toda la saga intergaláctica. Este orden se divide en tres. Y alzamiento del imperio. 1. Star Wars Tales of the Heddy, Episodios 2, 3 y 1, en ese orden, de la T1, serie. 2. Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma, película. 3. Star Wars Tales of the Heddy, Episodio 4 de la T1, serie. 4. Star Wars Episodio I, El ataque de los clones. 5. Star Wars, The Clone Wars, película. 6. Star Wars, The Clone Wars, serie. 7. Star Wars Tales of the Heddy, Episodio 5 de la T1, serie. 8. Star Wars, The Bad Batch, serie. 9. Star Wars Tales of the Heddy, Episodio 6 de la T1, serie.